¡Granada! ¡Granada! ¡Buena! ¡Sin vida esa tipo! ¡Oh! ¡Dia! Voy bien! ¡Esta es buena! Se fue, se fue, se fue. Yo te he ido si entra. Yo te he ido si entra. Yo te he ido si entra. Ahí, tráncalo, tráncalo. Ya, ya, ya va a romper ya, creo. Está ahí, adelante. Vamos al otro lado. Buena. Me ha creado en vez de arrancar la puerta, seguía caminando para atrás. Yo no sé. Viene más gente. Viene más gente. Recarga las pistolas, que están aquí ya. Ya. Viene más. No, el otro que lejos está con un scout. Cierra la puerta. Ya, cerré. Viene, viene, viene. Date vida. Vamos al otro lado. No. Reloading. Yo te he ido si entra. Dentro. Está ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mata a ese chivadon ahí Mata a ese chivadon, Michelle, mata a ese chivadon Espérate, people ¿Me están chivateando? No salgan, ¿cómo van a salir? No salgan, Michelle ¡Pues son buenos pa' los lados, people, que es rápido, con el store ese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el penenio, bro! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Guad осudió ¡Suscríbete al canal!